Música Francisco, 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 Francisco En compañía de su amor, la bella, la alegrosa, la próximo diputado, Máñez Geronimo Como los amigos saben que la vida es ya Reciblad en la familia, a punto de dolor Aquí está el toque de Francisco Fernández Llegando y rufamente a esta venta de linda ¡Cállate! ¡Franco! 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 Bueno, señorita, Francisco Fernández se casa con la gloria hoy Porque una vez más trae esta fiesta del Carnaval la máxima expresión, socio, culto espiritual de Villamella por el mundo. Gracias, Francisco Fernández. Cada año se hace una costumbre tener la inmersión, tener el encuentro especial con gran parte de su gente, de su pueblo, el control, la cultura y las carrosas, todo el pueblo se le hace a las calles a vivir la emoción de la gran fiesta de Carnaval. Francisco Fernández, le abra a su gente. Gracias, Francisco Fernández. Gracias a mi hermano, a mí, gracias a la prensa, gracias al pueblo de Santo Domingo, que hace presencia en esta tercera versión del Carnaval que le entregamos a nuestro municipio. Como tú lo dijiste, hermano, hermano, esto es una costumbre ya que hemos hecho dentro de nuestro municipio. Esta tercera versión muestra a la señoría, a la cultura, a nivel cultural que le daremos nosotros a nuestro municipio. Con esta versión donde va a depilar más, que no se encuentra con marcha, tanto en cales como en cales como en cales, lo coloca como el mejor carnaval a nivel nacional. Y así lo mostramos en el gran turismo nacional, donde el año pasado entramos en primer lugar, y ahora, por un descuidito, no fue porque no hubo como nada, quedamos en segundo lugar. Significa que este municipio, cuando lo declaró la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, nunca se equivocó. Nuestra cultura, nuestros carnavaleros, son los mejores del municipio. Y hoy, ustedes verán ese gran desfile de toda esta compañía. ¡A sombrilla! En este momento, transmisión directa del vivo por su pecanal Caribe para Estados Unidos, su pecanal 53 para toda la República Dominicana. Han sido los mejores desfiles del carnaval que se han podido realizar en este municipio. Realmente, nosotros nos estimos muy contentos por esa gran hazaña que hemos cumplido. No solamente lo decimos nosotros, lo dice el pueblo, lo dicen todas las personas que realmente tienen que ver con el área de cultura desde el nivel del gobierno. Por ejemplo, en el desfile nacional, este año quedamos en segundo lugar. El año pasado quedamos en primer lugar. Significa esto que Santo Domingo Norte es un municipio de cultura. ¿Cuántas categorías y los premios que se van a distribuir en las distintas categorías? Hoy se van a distribuir un premio, prácticamente tenemos un millón de pesos frescos, casi un millón de pesos frescos. Aquí se van a repartir. Diferentes categorías, pero ya se las mencionan. ¿Cómo usted califica que el Domingo Norte ha cogido este carnaval? ¿Ya va a ser suyo? Bueno, pero tú lo ves ya en la tradición. Yo creo que esto no se parece a un desfile de carnaval local. Si ustedes lo saben que son testigos, esto parece un desfile de carnaval nacional. Con tantas comparsas que vienen a desfilar. Y la cantidad de personas que vienen aquí a acudir a ver este carnaval. Recuérdate que este municipio fue declarado por la UNED, por el patrimonio cultural de la humanidad. Recuérdate de ese. Los congos, el PRI-PRI, nos hacen característica de hacer un municipio de Puerto Rico. Señor alcalde, los empresarios, ¿cómo han sido los relacionamientos de ustedes? Bueno, bien. Agradecemos mucho a los empresarios que han apoyado mucho esta actividad. Y quiero que me hagan este porquería. Honrar al que uno merece. La cervecería, le agradecemos finitamente el apoyo que nos ha ido dando en todo este transcurrido de nuestras presentaciones de carnaval. ¿Vale? De verdad. Y aquí le damos las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Desfilarán 145 con Barça. Habrán premios cuantiosos y le rogamos a todos que sean pacíficos porque esto es el gran. Y estará al final, vota para un gran dofile del grupo de bandas de Mirenque y de los Chacos. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles categorías se van a premiar? Porque hay seis categorías y los premios, dependiendo de la acumulación de los tiempos, hay un millón de pesos. Francisco Gomperson Elía, director general de Cultura y Turismo en San Juan Carlos. Y el señor García Navarrete, excelente, ya trato. ¿De dónde o qué? En el día de hoy, en el día de hoy, en la tarde, bendito Rodríguez, Martín, 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 Martín. Deja que terminen, que aquí no tienen música. En la quinta, segunda y cuatro, en el Nuevo Norte, estamos sentidos de una transición histórica de Fiji Jerónimo. Fútbol, Fiji Jerónimo, con prolegía contigo. Ahí estamos en la marcha de los niños de Mendoza, eso es lo que pasa, que la hacen los ojos a los primeros colaboradores, los favoritos. Vamos a las reinas del carnaval, y después de pasar a esas reinas, ya ven, eso es el rey del carnaval, señores, ¡Buenos días! 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 No quisiera que te ayude con algo, porque ya los muchachos estamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ya llegó el color, como decimos de la guayulla, por el hecho de la agregación del color de cinturón. ¡Gracias! 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 ¡Can que creen lo que hace el color! ¡La curricula en esta gran transmisión histórica, que mientras cierres del carnaval, Santo Domingo Norte! ¡Gracias! 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 Tienen que ver y no lo hacen Significa que valoramos ¡Gracias! 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 El año que viene vamos, vamos a superar este en todos los sentidos por eso lo único que quiero una vez que ya hemos hoy en el bien una vez que ya hemos disfrutado de este gran desfile del carnaval que lo hemos puesto en alto de que llegamos al ayuntamiento hemos hecho los mejores desfiles del carnaval que se hayan realizado en nuestro municipio y eso es así, ¿verdad? ya disfrutaron su carnaval ahora yo quiero que ustedes me den algo a mí ya yo le di el carnaval ahora le voy a dar una altita bueno que viene ahora ahora yo quiero que ustedes me den una sola cosa que lo disfruten que se disfruten bien y que no haya problema al que haya problema, lo meto a preguntar al programa de Francisco Fernández alcalde de la provincia Santo Domingo Norte sería interesante también escuchar a la próxima diputada Betty, 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 Betty Hola, muy buenas noches ¿Cómo se sienten? ¡Bien! la acción de estar compartiendo con ustedes tú es... ¡Ah, mi amor! todas estas caras jóvenes gracias por compartir con nosotros gracias por su comportamiento ahí reflejamos lo que somos ahí reflejamos lo que somos Santo Domingo Norte gente de orden gracias y esperamos el señor Pascual Muñoz Pascual Muñoz que es el presidente del ayuntamiento sus palabras para el público por favor ¡Buenas noches! quiero ver a un artista querido por toda la República Dominicana al lado de su síndico Francisco Fernández todo el que está aquí quiere ver a este hombre que ha revolucionado el género urbano la República Dominicana ¡Buenas noches! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Síganme Carlos! ¡Ahhh! Dice No se oye Muchísima duro Ahora me paso ahí Pero no de la bebida Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla La poli ya gana aquí No le digas hace rato que dejen su bulla Eusakea Por favor, ah, ah, me desanada Romi me mata Vengo en la parada Porque no hay cargada Dejame ir a buscar un hijo de Dios En mi latino Ni en la puerta Comerlo Llega suito en chata Llegando con Una masata A la puerta La verdadera planta Llegando con Lo voy a seguir Lo voy a seguir Lo voy a seguir Lo voy a seguir Cuando me gusta esa vaina Que me parte la gasolina Pero no de la bebida Que me parte el pa' medicina Pero no de la bebida Tienes la patrulla Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla Vamos quedando aquí Porque somos más que la madrulla Ya los bolis ya están aquí, no les digo hace rato que deje el puñe en esa cata. Si a mí no me da, tengo la cara de la gente que no está cargada. Esto es gracias para que no lo mande cariño, porque mi profesora me lo quince cuando el coro. Luego azulito en chata, llegando monstruo, me. Yo yendo right to bachata, llegando monstruo, me. Rincón en cuna mazarta, llegando monstruo, me. Rincón en cuna mazarta, llegando monstruo, me. Estoy no creo con esos mulos toquedón, a mí me gusta. Con chiquita ron, pelón, el Roland Gray, bate barribón, yo no uso verdadero y tiranme el iPhone. Te hablo mami, qué buena duda, como se ve su pum 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 pum, como yo te quisiera tocar. Ya ven ese contigo pum pum pum, te hablo mami, qué buena duda, como se ve su pum 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 pum, como yo te quisiera tocar. Ya ven ese contigo pum pum pum. Ahora yo me voy en ibiri, tú sabes que yo soy un tipo de lokibiri, que yo canto lo que me llega a la mentibiri. Por eso es que la gente me pedí sentir que vamos a la paribidi. No le margen que estamos activiviri, un tema pa' la mami chuliviri. Yo he pedí del agua el agua una bullibiri, y quiere ganar una mujer ibiri. Eso es lo que me pasa, ibiri. Tienes que entender que son hechos así, ibiri. Ahora esos nojan son aprehensibles y la gente que me apoya, ¿dónde está la bullibiri? Que buena duda, como se ve su pum 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 pum, como yo te quisiera tocar. Pum pum, te hablo mami, que buena duda, como se ve su pum 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 pum, como yo te quisiera tocar. Pum pum pum. Ese tema pa' la mami chula. Bueno, chequean como los tigres aparecen ahora. Ese tema que viene ahora de los tigres, chida. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están los tígros de Bello Melo? ¿Dónde está la momichula? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!